de su segmento actualizados con todas esas tendencias tecnológicas que se han destacado en la última semana. Por supuesto, yo soy Nathalie Turulli y estoy acompañada por Nairis Narváez. Venimos saludando a todos los que se vienen conectando a través del Facebook Live y por supuesto a los que nos están viendo desde casita. Exactamente, Nathalie. Iniciamos nueva semana muy contenta, la verdad, de venirla a compartir o bien actualizarlo de todas las novedades tecnológicas, pero como saben, Nathalie, siempre les traigo la recomendación del día y se trata del atuendo que ando luciendo esta mañana. Es de la tienda de Fátima Peralta, que lo pueden ubicar en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como Fátima Peralta o bien visita su tienda que está ubicada de Banpro de Ciudad Jardín, tres cuadras al lago, tres cuadras al sur. Vean el atuendo de hoy, ando luciendo increíble porque me encantan los atuendos que ellos ofrecen la gran variedad, así que ya saben, pueden lucir increíble con Fátima Peralta. Pero a los que venimos les traemos la primera novedad y es que se trata de la plataforma de streaming que es Twitch. Esta plataforma sabemos que realizan en vivo para lo que son aquellos creadores de contenido que están jugando en videojuegos y están realizando en vivo y así muchas personas se conectan y realizan variedad de comentarios. Pero la novedad de esta plataforma es que ahora se convirtió en el idioma en la segunda etapa de El Español. Veamos. Una de las streamers más populares del mundo del servicio de Twitch, a Samantha Rivera, aseguró que El Español es el idioma de más rápido crecimiento en la plataforma de transmisiones en vivo, ya que pasó de la séptima categoría de lengua más vista a la segunda. Según estimaciones del medio, aproximadamente el 80% de las personas de 10 a 65 años en áreas residenciales desarrolladas de América Latina juegan con videojuegos. Recoge la firma de análisis de diferentes medios cuyos datos se basaron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Los países que estábamos escuchando, Natalie, son los más destacados porque el auge del idioma español en Twitch ahora está en la segunda posición. Primero está el idioma inglés, pero sabemos que Latinoamérica está resaltando muchísimo en lo que es esta plataforma de streaming. Y es que los latinos ahora nos estamos uniendo, Nayire, a descargar lo que es esta plataforma de streaming como es Twitch. Fíjate que es bastante youtuber, de hecho un youtuber español como le dicen, el que tiene el gatito que se murió, no recuerdo el nombre, este youtuber español que es como digamos comediante, utiliza bastante lo que es esta plataforma de Twitch y qué bonito ver cómo la lengua español ya está en segunda posición. Pero es que también una de las cosas que estábamos viendo es que el idioma está en un crecimiento totalmente alto y sabemos que Twitch ha sido otra de las aplicaciones mayor descargadas en lo que es la Play Store y App Store de las diferentes versiones de Android e iOS. Y entonces la verdad, ahora qué bueno que sabemos esta nueva novedad, que somos el segundo idioma después de inglés que está resaltando en esta plataforma. Pronto esperar que seamos el primero, Nayire. Y ya lo tenía en la punta de la lengua y no te lo dije, pero aquí ya lo tengo. Es AuronPlay, uno de mis youtubers favoritos. ¡Suscríbete al canal!